La policía británica identificó al tercer agresor en el ataque en Londres. Es esta persona, tenía 22 años y vivía en esa ciudad. Era italiano de descendencia marroquí y no se le consideraba una amenaza terrorista en Inglaterra. Sin embargo, estaba en la lista de vigilancia en Italia desde que fue detenido ahí cuando trataba de viajar a Siria en el año 2016.